Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que ya te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata, con su hit nacional e internacional, titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Aquí estamos, aquí estamos, y recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube, llevándole contenido de calidad a todos ustedes. Suscríbete, activa la campanita, para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Gracias a la persona que nos están dando el apoyo en la transmisión que hacemos todos los días, de 7 a 8 de la noche. Gracias, gracias, de verdad. Cada día estamos creciendo, cada día estamos subiendo. Miren, ya ustedes saben que falleció el ex senador amable Aristi Castro. Decir de amable, de mi parte, son cosas buenas, ya que no es que éramos tan, tan, tan cercanos, pero cada vez que la ruta telemicro iba para Higüey, las atenciones, el apoyo por parte del ex senador eran excelentes. Era un trato muy afable, unas atenciones muy buenas, era un señor muy jocoso, muy abierto. Si ustedes se fijan en los últimos años, como él se hacía viral en unos videos que se subían a las redes, porque él estaba disfrutando, ¿no?, su vida. Y así como ustedes lo veían en las redes, así mismo era en lo personal. También decirle que amable Aristi fue colmadero, fue vendedor ambulante, fue limpiabota, fue conserje, fue mensajero, amable. Como ustedes saben, fue dos veces senador por la provincia de Higüey. Lo cierto es que tuvo una carrera política brillante. Tuvo su luz y sus sombras, porque también recuerden que fue un organizador de viajes ilegales hacia Puerto Rico y otras cositas por ahí que salían a lucir rumores, no confirmaciones. Pero bueno, no es bueno traer tampoco esta parte negativa, ¿no?, sino hablar del gran político que fue en Don Amable. Recuerden también aquella vez que se apareció en el Senado de la República en helicóptero y muchas cosas. Si nos quedamos acá, duraríamos horas y horas y horas hablando de amable Aristi Castro, que ya ustedes saben, partió para el otro mundo. También ingresó al Partido Reformista en el año 1976, amable Aristi, de ahí participó en elecciones, fue su partido de toda la vida, luego formó un partido, luego hizo alianzas para poder optar por candidaturas. Y bueno, lo cierto es que Don Amable tuvo una excelente carrera política, si se puede decir. Nada, paz a su resto, paz a su alma. Mi condolencia para toda tu familia y que Dios te escoja en tu santo seno, amable Aristi. Porque todos los dominicanos y los higüeyanos sabemos quién fue Amable Aristi. Un gran hombre, un gran padre, un gran dominicano, un excelente caballero. Que el Señor se acoja en tu seno. Mi condolencia de parte de mi esposa y toda mi familia. Amable Aristi, Dios esté contigo siempre. Vuelvo y repito, fallece en el día de ayer Don Amable Aristi Castro de un paro respiratorio en la ciudad de La Vega, según la información. Pero bueno, hablando de política y de políticos, tenemos que hablar de Jaime David Fernández Mirabal. La verdad es que este señor, hablando de la jocosidad de Amable, se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales. Ahora, ustedes vieron un video de una canción que queso, queso, quiero queso. Y otras cosas que ha hecho el Señor Jaime David Fernández Mirabal para las redes. Ahora es que se tira en una yagüita. Hay un video donde se tira en una yagüita. Bueno, vamos a ver el video. Viviendo una niñez, señores. Viviendo una niñez. Dicen que cuando el hombre se está poniendo viejo, vuelve a ser niño. Y eso es lo que está pasando con Jaime Fernández Mirabal, que otros dicen que está mal del tutú. Y otros dicen, a propósito de unos cuestionamientos que se le hicieron a las hermanas Mirabal en estos días, que por qué él no salió a defender eso en las redes, pero sí tiene tiempo para hacer videítos de estos graciosos. Pero bueno, cada quien con lo suyo, ¿no? Señores, se celebró, se celebró el clásico de leyenda en el Estadio Quisqueya. Cuántas figuras. El estadio lleno. La verdad que yo no había visto que un evento se diera tan bueno como este. Vi también la transmisión de Santiago Matías. A lo foco, excelente trabajo. Lo cierto es que Santiago ha ido creciendo, señores. Vamos a estar claros. Unos buenos trabajos. Y de verdad que felicidades para el equipo de Sin Filtro. Y de Santiago Media Group que hicieron buen, a lo foco Media Group que hicieron buen, buen, buen trabajo. Ahí vimos a Albert Pujols. Ahí vimos a Sandy Alcántara. Ahí vimos a Juan Soto. ¿Qué más? David Ortiz. Pedro. Guau, qué lindo. Se vio, se vio como si eso fuese una fiesta navideña de todo el pueblo dominicano. Pero donde solo compartieron básicamente las figuras. También el público disfrutó de esas figuras que quizás no tiene acceso a tirarse una foto con ella. Pero fue bien, bien bonito y bien chulo el evento. Mucha gente lamentándose por lo que está pasando Anaís. Anaís. Y de verdad que da mucha pena que Dios meta su mano. Bueno, ya lo decía en el en vivo, hay que orar por esa joven, talento dominicano, que si se pone en oración, que si se pone de corazón a pedirle a Papa Dios, yo estoy 100% seguro que Dios la va a recuperar, que Dios la va a sanar. Nada señores, quisimos hacer esta pequeña intervención para hablar básicamente del fallecimiento de don Amable Aristi Castro y algunas pinceladas de lo que fue su vida, de lo que fue su juventud, de lo que fue ya su final de su carrera política. Esto es el show de Duany. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue, te llegue de verdad la notificación. Dios le bendiga a todos. Bye bye. Nos vemos en vivo hoy a las 7 como todos los días, los 7 días de la semana. El show de Duany en vivo donde usted nos puede llamar, donde usted nos puede escribir a través del chat. Recuerden que también estamos ya recibiendo las donaciones para comprar los CIPAC de comida que le vamos a regalar a las personas de escasos recursos ahora en esta Navidad. Ahora sí, Dios le bendiga a todos. Bye bye. A bul. Sabroso. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez. Gomas Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707. Y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina pura Paloy en Santo Domingo Oeste. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata, con su hit nacional e internacional, titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón.